Teníamos otro plan, otro plan de visita, pero de alguna forma las fuerzas de la naturaleza han jugado un poco en nuestra contra. Aprovecho, porque eso yo creo que nos sirve muy bien para explicar, para intentar imaginaros un poco, y os pido realmente ese ejercicio de imaginación a todos, imaginarnos si a nosotros nos ha impuesto un poco hacernos a la mar, en este barco tan grande, tan bonito, con motor, con olas de tres metros, pues imaginarnos un poco lo que supondría para aquellos marineros, para aquellos pescadores, hacerse a la mar en barquitas, en barquitas de madera, con remos, con velas, o en barquitos de motor, de vapor, perdón, como aparece un poco en la novela. Realmente yo creo que haber visto, estar aquí y ahora viendo esto, bueno, pues nos hace un poco imaginarnos, ¿verdad? Ponernos un poco en la piel de todas esas personas y de los personajes de la película, de la novela, perdón, y pensar realmente en lo que supondría para alguien hacerse a la mar en un paquito de madera, únicamente con una brújula y un compás como medios para navegar y para pensar. Yo creo que esto, bueno, pues nos da un poco una idea, ¿verdad? Nosotros tenemos unos planes, pero de alguna forma la naturaleza tiene su propio ritmo y sus propios planes. Eso es algo que está muy presente en la historia. La historia, si me permitís una pequeña introducción, comienza con una galerna. Para los que no lo conozcáis, no estéis familiarizados con el término, una galerna es un temporal repentino y súbito que se forma en el tamar. Es algo típico de la zona de todo el Cantábrico. Realmente es uno de los fenómenos más temidos por pescadores, marineros, precisamente porque comienza en los días despejados, en un día soleado, en un día más o menos tranquilo, se forma un sistema de bajas presiones que avanza hacia la costa arrastrando vientos huracanados, haciendo que se desplomen las temperaturas casi 15 grados en cuestión de minutos. Es algo que resulta muy, muy complicado de prever y que todavía a día de hoy asusta un poco a los marineros, a los pescadores y a la gente en general que se hace a la mano. En toda esta...